No creas o no, la suerte está hecha No creas o no, no puedo cambiar La febrera, la finalizar La febrera, la misma verdad Que en mi octava, depende de ti Siempre voy a contarla Por eso me voy a perder La febrera, la misma verdad Todos son mis platones Sacré como pecador En color indes y somos Tanto da mi voz Y yo aquí, si el lado te ha dejado la menor Dije a mí Por si al sol No creas o no No creas o no No creas o no No creas o no No puedo llegar Más tiempo, la espalda El tiempo pasó Hoy mis ondas no aguantan Para esta reunión Soy rengomado Que en la tierra volcaba Y yo aquí, si el lado te ha dejado la menor Y yo aquí, si el lado te ha dejado la mayor Te haré lo que conmigo ¡Oσει! Lo hice Y en el color de carajo blanco, como un amor de cristal, perdonando sus pastillas de la felicidad. Hoy, el pato y claro, me hace que a preguntar si para mí, que nada. No creas o no, no creas o no, no creas o no, no creas o no. No creas o no, no creas o no, no creas o no.